¿Qué es la intervención en suicidio? ¿Vale? Entonces, dentro de lo que he dividido vamos a ver definición, el perfil de la persona que comete un acto suicida y qué actuación vamos a ver, ¿vale? Y las consecuencias que tiene tanto para los supervivientes como para esa persona que comete un acto suicida y no lo consigue, ¿vale? A mí me gustaría que vosotros participaseis, que fuera dinámico, que consultaseis cualquier duda. A mí no me importa en ningún momento que interrumpáis, levantéis la mano y ya está. Ahora voy a intentar que sea todo muy aplicado, ¿vale? Para cuando estéis ahí fuera, tanto en consulta como si os dedicáis a las emergencias, tengáis esas herramientas con las que me manejaron, ¿vale? Si se me escapa algo, por favor, preguntadlo. Bueno, empezamos. El suicidio. La Organización Mundial de la Salud, en 1968, definió acto suicida como todo hecho por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, cualquiera que sea el grado de intención letal y de conocimiento del verdadero móvil. Se llegó a esta definición porque no había consenso para definir lo que es un acto suicida, ¿vale? De lo que sería una tentativa de suicidio. Entonces, cualquiera que sea el móvil se refiere, da igual la causa por la cual quiera realizar ese acto suicida, es decir, puede ser manipulativo, puede ser deseo de acabar con su vida, puede ser deseo de acabar con el dolor insufrible, ¿vale? Da igual la motivación que lleve a esa persona. Y cualquiera que sea el grado de intención letal, no siempre se llega a consumar el suicidio, con lo cual sí que es importante tener en cuenta que se va a considerar tanto la tentativa como el acto consumado en sí. Vale, estas son las estadísticas del suicidio en España en el año 2012, son las últimas que hay. Vale, sí que me gustaría que prestaseis atención tanto al porcentaje global como a la diferencia entre hombres y mujeres y a las franjas de edades, ¿vale? Se computaron en 2012 3.539 suicidios consumados. Hasta el año 2006 las estadísticas contaban y separaban tentativas de suicidio y suicidio consumado. Ahora mismo es imposible averiguar cuáles son el número de tentativas de suicidio. Se engloban solo las personas que han consumado el acto de suicidio, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la franja de menores de 30 años es muy inferior a todas las superiores. Entonces, el porcentaje más elevado está entre los 40 y 49 años, ¿vale? Hay una crisis importante ahí y es donde más se produce. Como veis, en todos, el número de hombres que consigue el suicidio es mayor que el de mujeres. Todo esto lo vamos a ir viendo. Yo las diapositivas se las puedo pasar, ¿vale? No tengo ningún problema. Lo digo porque prefiero que estéis atentos y comentéis dudas a que estéis tomando nota. ¿Algún comentario sobre esto que os llame la atención? ¿No llama la atención el número de personas mayores que se suicidan? No. Teniendo en cuenta que el porcentaje de la población es menor. Pues hay un elevado número de personas que se suicidan. Es un porcentaje muy elevado del cómputo total. Vale. La importancia del suicidio en España. Está entre las diez primeras causas de muerte en España. Y, sin embargo, no hay campañas que prevengan del suicidio. Hay campañas contra el cáncer, hay campañas contra los accidentes de tráfico y no hay campañas contra el suicidio. Es lo que comentábamos un poquito antes de empezar esta sesión. El suicidio es un tema tabú. No se habla, no hay campañas de prevención. Y tampoco hay un interés importante en realizar campañas de prevención. En un documental veía, y me resultaba muy curioso, que al año en Estados Unidos se producen 80 muertes por colapso con rayos. Y, sin embargo, de suicidio la tasa es muchísimo más elevada. Y sí que sabemos y hemos estudiado todo lo que se hace con los rayos para evitar que nos den, pero no se hace nada para evitar el suicidio. Esto como a modo de reflexión. Causa el 30% de las muertes en estudiantes universitarios. En España, no estoy hablando del cómputo global de la Unión Europea o lo que puede ser Estados Unidos, el 30%. Es el 10% de las muertes entre 25 y 34 años. Y es la segunda causa de muerte entre adolescentes. Bueno, esto creo que es un dato que sabéis, es muchísimo más habitual en zonas urbanas que en zonas rurales. Yo creo que nos debemos plantear qué estamos haciendo en las zonas urbanas para separarnos tanto los unos de otros, para ser tan individualistas y que una persona llegue a suicidarse. Y las mujeres, y esto es un dato importante, intentan suicidarse tres veces más. Perdón, tres veces más que los hombres. Sin embargo, el porcentaje de hombres que se suicida es cuatro veces mayor. Vamos a ir analizando. Por ahí veo caras de sorpresa. Vamos a ir analizando estos datos un poco y dar la explicación también, que creo que es importante, para ver por qué son esas diferencias. Bueno, las mujeres aquí, tanto en Europa como en Estados Unidos, el intento de suicidio es tres veces mayor y cuatro veces mayor el acto suicida consumado de los hombres. Sin embargo, esto se invierte en Asia. Es cuatro veces mayor el número de mujeres que consuman el acto suicida. Vamos a dividirlo entre ideas suicidas para suicidio o tentativa de suicidio y suicidio consumado. Ideas suicidas es muy básico. Es esa idea que puede ser fugaz de la vida ya no me gusta como es ahora, a una idea bien planificada y bien ideada sobre cómo suicidarme. Puedes tener ya el método elegido, puedes saber cuándo lo vas a hacer, puedes saber si te vas a despedir, si no te vas a despedir. Eso entraría dentro de ideas suicidas y el parámetro es muy diferente, tanto en un ámbito como en otro. Para suicidio o intento de suicidio, aquí lo vamos a dividir. Para suicidio sería aquel intento de suicidio que tiene como fin la manipulación. No sé si alguna vez habéis oído hablar sobre esto. Y eso es importante decirlo porque, aunque sea una llamada de atención, nunca debemos descuidarla porque sí que se puede ir de las manos, sí que puede tomar una dosis mucho más letal, por ejemplo, de fármacos, no calcular bien y ser un suicidio consumado. Eso está relacionado con personas que siempre pueden decir me voy a suicidar, me voy a quitar la vida. Eso no lo podemos descuidar porque realmente puede pasar. Y tentativa de suicidio, pues ese acto de lesión autoinfligida, en el que si no hubiera sido por la intervención de otras personas, el suicidio hubiera sido consumado, hubiera llegado a su fin. Y el suicidio consumado es cuando esa persona logra morir, logra su objetivo, sea para suicida o tentativa de suicidio real. Y lo primero es que tiene que saber que el fin puede ser la muerte. No es un accidente, sino que esa acción activa o pasiva, como puede ser pasiva el dejar de tomar una medicación o entrar en una huelga de hambre, debemos saber que esa persona sabía que el fin podía ser la muerte. Y eso es importante saberlo. Bueno, donde trabajo ahora, tenemos una residencia en la cual yo no trabajo ahí, yo estoy ubicada en otro sitio, pero el otro día hubo un caso de una muerte de un chico que tenía una enfermedad importante, está muy degenerada su salud, y él ya había manifestado que quería morirse, pero no tenía la posibilidad de autoinfligirse él una lesión. Entonces, en un momento dado, tuvo una crisis y él decidió que no quería asistencia médica. Entonces, fue un suicidio pasivo. Fue una acción pasiva respecto a una autolesión. Finalmente murió y sí que nos creó mucha alarma, porque, bueno, especialmente para mí, porque para mí fue un fracaso que hemos tenido la sociedad. Era una persona que está ingresada en una residencia, se sentía solo y ha fallado algo para que esa persona no quiera seguir con vida. Porque hay otras personas que están en su misma situación y, sin embargo, se aferran a la vida. ¿Qué ha fallado ahí? Creo que eso es lo que debemos analizar y lo que me gustaría que al final de esta sesión pudiéramos analizar entre todos. Bueno, el método elegido. Es muy importante para clarificar el nivel de alerta o de importancia que tiene esa tentativa de suicidio o esa idea suicida, ¿vale? Cuando estemos en consulta, cuando estemos en una emergencia, esto lo tenemos que tener claro. Está. El método que eligen las personas para suicidarse está muy determinado por factores culturales y por la disponibilidad. De factores culturales, en determinadas zonas hay un lugar elegido para suicidarse. Puede ser un árbol, aquí en Elche creo que era el puente antes. ¿Vale? Hay lugares seleccionados y que, digamos, por cultura, se eligen para suicidar. De hecho, no sé si conocéis un documental que se llama El puente de los suicidios. Durante dos años estuvieron grabando todos los suicidios que se cometían, creo que era en el puente de San Francisco. Durante dos años. Y ese material lo convirtieron en un documental junto con las testimonios de las familias y de gente que había intentado suicidarse y finalmente se había echado para atrás. Pues es interesante, no me parecía material para traerlo aquí, pero es muy interesante. Está subtitulado en castellano y creo que es bueno si lo queréis ver. ¿Vale? Además, el método elegido va a reflejar la seriedad del intento. No es lo mismo una persona que se precipita de las alturas que una persona que se tira a las vías del tren que una persona que toma pastillas. ¿Vale? Va a determinar muchísimo ese nivel de alerta que tenemos que poner, que al fin y al cabo es lo que vamos a tener que evaluar nosotros. ¿Vale? La sobredosis con fármacos es el método más utilizado en los intentos de suicidio. Muchas veces se combinan varios fármacos para llegar a consumar el fin. ¿Vale? En un 20%, lo que os he comentado, se utiliza más de un método y el arma de fuego es el método más usado en los países donde el arma de fuego está reconocida. Por ahí veo un no, no sé, ¿Qué te sorprende? No. Vale. Y las mujeres utilizan métodos no violentos generalmente. ¿Vale? Suelen intentar métodos como envenenamiento, pastillas. Vale, vamos a ver un poco lo que es el perfil de la tentativa de suicidio y el perfil de suicidio, ¿vale? De una persona que consuma el suicidio. Y está muy determinado también por el perfil, por el método elegido y lo que hemos estado viendo antes, que es cuatro veces mayor el número de hombres que consuman el suicidio. El perfil de la tentativa de suicidio es el intento autolítico, lo suelen generalizar mujeres menores de 30 años que presentan un mal control de sus impulsos y esto siempre lo debemos tener en cuenta, tanto cuando estemos como un adolescente como con una persona con trastornos de personalidad o que nos indique que puede tener trastornos de personalidad, ¿vale? Porque el control de los impulsos suele estar muy alterado y que utilizan un método autolítico que no suele tener alta letalidad instantánea, evidentemente, porque así hay tiempo de reacción y de que alguien nos rescate y fundamentalmente el consumo de micación en altas dosis, ¿vale? Su actitud no ha seguido una evolución longitudinal, sino que responde más a los impulsos, es decir, que no ha podido reflexionar concienciadamente sobre su conducta, sino que ha sido un impulso de ese momento, ha tomado pastilla y posiblemente le haya dado tiempo a avisar a alguien de que lo va a hacer, ¿vale? De ahí esa manipulación. Vale. La motivación suele ser de tipo afectivo en las mujeres, ¿vale? Y en la tentativa de suicidio, pudiendo también estar presente la intencionalidad de manipulación o llamar la atención, ¿vale? Las llamadas de atención no solo se producen en los parasuicidios o en las tentativas de suicidio, sino que también se producen en los suicidios consumados, ¿vale? Elegir, por ejemplo, la puerta de tu garaje para ahorcarte y que cuando llegue tu mujer lo primero que veas sea el cadáver de su marido. Este caso no es mío, es de las compañeras de emergencia de Murcia, que a veces ya lo contaban con un alto impacto y que a mí también me impactó. Fueron a una emergencia y entonces era una persona que se había ahorcado, un hombre que se había ahorcado en un árbol. Se había puesto un cartel que decía yo te he sido fiel, ¿y tú? Imaginabas las consecuencias para el superviviente de suicidio y para la persona que iba dirigido el mensaje. ¿Os queda claro lo que es el perfil de una persona con tentativa de suicidio, no? Vale, perfil suicida. Suele ser un hombre mayor de 40 años que generalmente y por eso es cuatro veces mayor utiliza un método seguro y rápido. Un disparo con un arma de fuego, precipitación de las alturas, arrojarse a las vías del tren, ¿vale? El método utilizado es altamente letal y no le da publicidad a su conducta. Eso no significa que no se despida, sino que no llama en el momento de cometerlo, tampoco tiene tiempo. Pero, pues, en el 90% de los casos la gente se va despidiendo poco a poco cuando lo tiene muy ideado, cuando ya sabe cuándo va a llegar el momento, lo ha elegido, sabe cómo lo va a hacer, suele despedirse. Y lo más habitual es que la razón por la cual se suicida suele ser de índole sociolaboral, ¿vale? pérdida de estatus socioeconómico, imaginad la crisis que hay ahora, ¿cuántos casos de suicidio habéis oído porque han perdido el trabajo, la casa? Muchos. En este momento, la verdad es que yo quería comparar, porque yo sí que tenía estadísticas de antes, del 2006 y de años anteriores, y quería comparar qué había pasado en estos años de la crisis, ¿vale? Me interesaba mucho comparar eso. El problema es que como no son las mismas estadísticas porque agrupaban tentativas de suicidio, suicidio, y aquí no se pueden ver, me ha sido imposible traer una evolución, ¿vale? Pero sí que me parecía muy interesante. Vale, el suicidio por método elegido. Estos son los datos de 2011, ¿vale? Lo digo por si veis datos que no van a coincidir exactamente. Como veis, el arcuamiento o la estrangulación es el método más utilizado, tanto por hombres como por mujeres. No, perdonad, por hombres. Por mujeres también por muy poco, porque la precipitación de altura en las mujeres también es un número muy elevado. Pero vamos, el ahorcamiento y la estrangulación gana la batalla en este caso, ¿vale? La explosión o arma de fuego en España también es lógico porque no hay demasiadas licencias de arma, no es como en Estados Unidos que el uso está muy extendido, es muchísimo más inferior que si lo podemos comparar con esos otros países. Si os metéis ahora mismo en el Instituto Nacional de Estadística vais a ver una división muchísimo más exhaustiva, ¿vale? Envenenamiento por gases, envenenamiento por productos, ¿vale? Entonces, yo sí que lo he intentado agrupar, sobre todo para que no nos resulte demasiado pesado, ¿vale? Ver las estadísticas. Lo que también se dice es que las estadísticas en España no son especialmente buenas, no se recogen todos los datos de suicidio que son realmente un suicidio, ¿vale? Sí que se ha comparado muchas veces que en países del norte el suicidio es tres veces mayor, pero lo que también se ha tomado conciencia es que las estadísticas son mejores, no es que haya más suicidios, sino que son mejores. Lo que se ha visto es que longitudinalmente durante el tiempo las estadísticas de suicidio son muy estables, no varían. Es decir, que es algo que tanto en todas las culturas como en el tiempo se mantiene estable. Es el porcentaje de población que se suicida. Vale, las causas. El 40% de las causas son genéticas, ¿vale? Un peso muy importante genético. Y eso tiene que ver con los genes que están relacionados con la serotonina. Así que no descuidimos los neurotransmisores. Trastornos mentales, especialmente depresión, abuso de sustancias, alcoholismo, ¿vale? Esquizofrenia. Son factores muy importantes a la hora de cometer un suicidio. Es tal de una depresión mayor, es tal el peso que aguantas, el dolor que aguantas, que no puedes más, que piensas que la única salida va a ser esa. Sobre todo cuando es crónica llevas mucho tiempo de evolución y no ves la salida porque realmente nadie ha podido ayudarte. Ni la medicación hace ya efecto, ni las terapias te hacen efecto, ¿vale? Y es complicado. Yo ahora mismo tengo una paciente que yo la conocí ya contándome sus ideas de suicidio, que había estado muchas veces a punto de hacerlo. Es un caso especialmente complicado porque la medicación no le hace efecto bajo ninguna circunstancia, ni para dormir. Bueno, ya tuvo un problema. Tiene la silla turca parcialmente vacía que está relacionada con la hipófisis y con la generación de neurotransmisores como la serotonina, ¿vale? Entonces, eso además de causarle problemas ahora a la hora de relacionarse, ¿vale? Porque ha cambiado totalmente de personalidad, le está creando problemas de depresión, ansiedad y todo esto le lleva a que además ninguna medicación, no sabemos por qué, le hace efecto. Es muy resistente. Es un problema realmente complicado. ¿vale? Factores sociales. Factores sociales como el aislamiento. ¿vale? Como hemos visto antes, la proporción de personas mayores que se suicidan es muy importante. Son las personas mayores las que más aisladas están, las que finalmente acaban institucionalizadas, que solo es en un momento de muchísimo cuidado a la hora de los suicidios. Vamos a hacer una buena acogida a la institucionalización, ¿vale? Pensar en una persona mayor que puede que su familia esté lejos, puede que no tenga familia, que sus amigos están cada vez falleciendo, más amigos. Hay un aislamiento social importante y una falta de apoyo en ese momento. ¿vale? Yo aquí además diría que a modo de prevención es muy importante, sobre todo con las personas mayores, los animales de compañía. Y puede parecer algo muy simple, pero que les ayuda muchísimo. Además de estar siempre con ellos, se sienten útiles porque hay ya un ser vivo que depende plenamente de ellos. Si esa persona no está, ese ser, sea un perro, un gato, un periquito, no va a poder comer, no va a poder salir a la calle, no va a tener compañía. Entonces, eso es un gran motivador para ellos. Además de que los animales de compañía cubren ciertas necesidades relacionales importantes. ¿vale? Trastornos de personalidad, especialmente los que están relacionados con control de impulsos y con la agresividad. Si sospecháis que una persona puede tener trastorno límite de personalidad, tiene un trastorno histriónico de la personalidad. Es importante que estéis alerta cuando os vaya lanzando frases, signo de alerta de que puede estar pensando en un suicidio. ¿vale? Sobre todo debido a la impulsividad, a la necesidad de llamar la atención, a la falta de control, de saber manejarse en determinadas situaciones sociales. ¿vale? Otra de las causas puede ser una intención manipulativa, como ya hemos estado hablando, y sobre todo en las personas más mayores una enfermedad orgánica incurable. Es una de las causas, sobre todo si causa dolor, de tentativa de suicidio o de suicidio consumado. ¿vale? Me gustaría trabajar un poquito esto antes de pasar a la siguiente parte, ¿vale? Y son mitos de suicidio. Para mí esto es muy importante. Es importante porque a partir de vuestras ideas que tengáis en este momento vais a trabajar el suicidio. ¿vale? Entonces sí que me gustaría que ahora os den el turno de palabra y me dijera que pensáis sobre determinados mitos que hay sobre suicidio. ¿vale? Quien lo dice no lo hace. Venga, animaros que no voy a ser la única. ¿Qué piensas? No sé exactamente qué decir. Sí que sé que no quiere decir que el que diga es una persona que... A ver cómo lo explico. O sea, lo que quiero explicar yo es que el dicho de que porque se hable del tema nos va con lo que estamos hablando pero no se hable porque si hablas le das una idea de suicidio vaya a provocar que esa persona se suicide. Por ejemplo, evitar el tema tabú. No hablamos de suicidio porque puedes hacer que la persona que está al lado lo diga y tienda a suicidarse. Entonces yo creo que eso no es así. Que la persona que quiere suicidarse se suicida y la que no quiere suicidarse no se suicida. O sea, que no porque tú hables del tema vas a incitar o vas a dar la idea a esa persona para suicidarse. ¿Qué pensáis los demás? Vale, a ver. Yo he interpretado más como que quien habla de que él se va a suicidar que al final no lo hace pero tampoco creo que sea cierto. Puede pasar que lo diga como llamada de atención simplemente como voy a suicidarme pero simplemente bueno voy a suicidarme que hable de que está mal o que quiere morirse o cualquier cosa pero simplemente para tener más afecto más caso por parte de los demás o simplemente porque está avisando de que va a acabar con la vida. Sí, es que puede ser depende del perfil de la persona es que es muy individual y muy concreto desde mi punto de vista. Evidentemente el suicidio que es un pensamiento muy íntimo y una conducta muy íntima depende de cada uno. Pero bien por ahí van los tiros. Bueno yo pienso que ese mito puede ser tanto cierto como no cierto en el sentido de que puede ser que alguien lo exprese lo verbalice y lo está utilizando como un medio de de vía para expresar que se siente mal que se quiere morir que se quiere y lo dice como soltándolo un poco ¿no? Para eso una vía de escape para decirlo y otra gente a lo mejor lo dice pero no lo dice con intención de ser a lo mejor una época mala y suelta eso como medio de que está harto de todo y que quisiera ¿sabes? pero no vemos que no lo quiere hacer realmente ¿alguien más? vale este mito iba un poco encaminado por lo que dicen las compañeras pero lo que tú has dicho es muy cierto ¿vale? y lo vamos a ver un poco más adelante sí que es cierto que el suicidio si una persona te lo está diciendo claramente o te está lanzando alguna pista porque la mayoría de veces no dicen claramente me voy a suicidar dicen cosas muy sutiles que tienes que pillar al vuelo una emergencia bueno este caso lo contaré mejor mañana pero en una emergencia hubo un chico que perdía a su padre en principio no había factores de riesgo tú valorabas que no había factores de riesgo para un duelo complicado tenía una familia tenía una familia unida el padre había sido de muerte natural en principio no tenían problemas ¿vale? pero a él le afectó muchísimo entonces cuando fuimos a al tanatorio a intervenir era una persona que no miraba a los ojos que apenas se podía mover de hecho entre cuatro le tuvimos que ayudar a bajar las escaleras hacia el despacho donde nosotros estábamos en un momento dado conectó y dijo es que tengo miedo de hacer una tontería y esa es la frase que tienes que pillar al vuelo y ver qué es esa tontería porque esa tontería puede ser me quiero divorciar de mi mujer o esa tontería puede ser igual me hago daño igual me suicido que era en este caso era eso tenía miedo de suicidarse ¿vale? no soportaba el dolor que tenía en ese momento entonces hay que cazarlas al vuelo si te la están lanzando es por algo desean que alguien les ayude les apoye les ayude a vaciar ese dolor imaginaos el peso que lleva una persona que está tomando la decisión de suicidarse de hecho si hablamos de ello podemos prevenir muchísimo más que si no hablamos si se queda como tema tabú que es lo que es hoy en día ¿vale? lo que dicen las compañeras evidentemente habrá gente que lo diga y será simplemente un parasuicidio un intento de llamada de atención ¿vale? pero hay muchas personas que lo dicen porque necesitan ser rescatadas porque quieren que alguien haga algo y no lleguen a consumar el suicidio que lo que os he dicho es que una llamada una persona haga una llamada de atención no significa que no vaya a consumar un suicidio es que a lo mejor también la persona que lo dice si nadie le hace caso a lo mejor refuerza que se quiera suicidar porque dice lo que yo digo no le importa a nadie no valgo para nadie entonces al final sí que lo hace a lo mejor lo que en principio iba a ser una llamada de atención luego se convierte en una realidad claro cada caso se debe analizar por separado de forma individual ¿vale? porque hay muchas variables en trastornos de personalidad como trastorno límite trastorno histriónico de personalidad tenemos que tener mucho cuidado ¿vale? imaginaos el caso de un trastorno histriónico si le damos más importancia estamos reforzando esa conducta porque ellos necesitan llamar la atención es una necesidad ¿vale? entonces tenemos que analizar cada caso por separado o sea evidentemente si nadie hace caso si nadie intenta hablar con esa persona posiblemente se sienta muy aislada porque nos lo está diciendo nos está pidiendo ayuda ¿vale? entonces siempre lo tenemos que recoger siempre pero tenemos que saber manejarlo muy bien tenemos que hablar muy fino en determinados casos ¿vale? por eso sí que entre lo de antes os he puesto lo de trastornos de personalidad porque es importante eso hay que tenerlo muy en cuenta pero muy buen apunte vale vamos a por otro el suicidio no se puede prevenir pues ocurre por impulso ¿qué pensáis? yo creo que realmente es falso porque muchas veces como tú estás diciendo van dando señales vas viendo como la persona se puede incluso alejar de la sociedad puede empezar de alguna forma como mostrar síntomas o signos de necesito ayuda no sé cómo resolver esto lo que pasa es que muchas veces no queremos ver esos signos nos es más bonito ignorarlo y luego cuando ocurre decimos ¡ay madre! ¿qué ha pasado? yo por ejemplo conozco un caso de que el padre de una amiga se suicidó ahorcándose y todos dicen no es que fue y nada de la noche a la mañana pero la pareja ya tenía problemas los problemas no eran de ahora problemas de comunicación problemas de afecto entonces yo creo que son señales que no queremos ver señales que nos cuesta ver porque no queremos verlas entonces sí que se puede prevenir siempre y cuando estemos atentos luego vamos a ver una cosita sobre la prevención gracias ¿alguien más? ¿alguien más? vale como bien dice ella normalmente no ocurre por impulso habrá casos en los que sí pero el 90% no ocurre por impulso entonces siempre van dando pequeñas señales como bien dice ella esta persona seguramente lo tenía muy bien planificado y desde hacía mucho tiempo llegó el día en el que por fin lo hizo y van dando señales a veces son señales tan sutiles como repartir algo tuyo dar un objeto personal en un caso en el que intervenimos en Elda se suicidó una niña o en principio lo que nos habían comentado era porque sufría acoso escolar y nosotros intervinimos con el grupo de compañeras estaba muy afectada ese grupo de amigas entonces nadie pensaba que ella podía llegar a suicidarse nadie vio señales pero cuando empezamos a hablar con ellas dijeron es verdad a mí me regaló no recuerdo si era un anillo a mí me mandó un mensaje me dijo que me quería mucho son pequeñas señales que no nos damos cuenta y parte del gran trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora es la prevención ¿cómo vamos a saber cuáles son las señales si nadie nos enseña esto? no nos educan a eso en las carreteras que se producen menos muertos que por suicidio en España tenemos policías tenemos radares continuamente hay campaña de tráfico y sobre esto no hay nada ya va a ser un tabú a nivel medios de comunicación que tienen tanta potencia que tienen tanto eco últimamente sí que es cierto que se está hablando mucho más a raíz de la crisis a raíz de los afectados por la hipoteca de personas que se suicidan con ese móvil porque han perdido su casa porque no tienen donde ir y finalmente se suicidan entonces ahí sí que se habla pero no se habla de otro tipo de suicidio se tiene miedo de que se contagie porque se piensa que puede ser contagioso aunque se ha demostrado que no se contagia la prueba es que es un tema tan difícil de abordar cuando nos toca a nosotros o cuando nos toca intervinir es un tema difícil de abordar es muy difícil puedes chocar con cosas nuestras son cosas muy íntimas son problemas nadie toma esa decisión en un momento bueno de su vida siempre lo tomas cuando estás en el peor momento de tu vida cuando el dolor es tan profundo cuando la desesperación es tan profunda tomas esa decisión es hablar de esos temas es difícil indagar en esos temas es difícil entonces claro estamos chocando con valores también personales vale no olvidéis que nosotros genéticamente estamos predeterminados a sobrevivir porque hay personas que sobreviveon al holocausto a pesar de lo mal que se estuvo allí a pesar de todo el sufrimiento todas las barbaridades que sufrieron estamos preconcebidos para seguir sobreviviendo y sobreviviendo vaya algo para que una persona rompa ese chip que tenemos vale bueno seguimos vale hablar sobre suicidio con una persona en riesgo se le puede necesitar a que lo realice es un poco lo que decía vuestro compañero realmente es lo que tenemos que hacer si llega una persona a consulta o estáis en una emergencia y os dice alguna frase sutil no tengáis miedo a preguntar ¿qué estás pensando? ¿qué quieres decir? ¿me estás diciendo que te quieres suicidar? indagar no, no yo no estoy pensando en eso el otro día un paciente me dijo la verdad tiene un grave problema de enfermedad mental y eso le limita muchísimo en su día a día le limita tanto que no puede trabajar es un problema grave a pesar de eso él sigue con vida pero más de una vez se lo ha planteado ha tenido idea suicida el por qué sigo yo aquí pues es que no puedo hacer nada pero ¿qué estás pensando? ¿te has planteado alguna vez suicidio? no pero pienso ¿por qué estoy así? ¿por qué sigo vivo? realmente no tiene sentido mi vida ¿no? no tengáis miedo de hacer esa pregunta generalmente no ofendes salir de duda esa persona nota tu preocupación por ella por su integridad es importante vale otra y la última quien intenta suicidarse es un cobarde o un valiente ¿nadie tiene una opinión de esto? venga alguna tendréis seguro yo creo que las dos porque hay que tener mucho valor para intentar suicidarse ir en contra de la natura como bien decías del instinto que todos los animales tenemos de sobrevivir y a la vez es un valiente porque toma una decisión y la lleva a cabo pero es que a lo mejor ser valiente no significa que se suicide a lo mejor ser valiente sería también como superar eso que no llegue a suicidarse eso también muestra que es una persona valiente que a pesar de lo que le pasa puede superarlo entonces no es una cuestión de ser cobarde o valiente es una cuestión de que en ese momento no no vea otra salida y lo hace pero no creo que sea una cuestión de ser cobarde o valiente ¿qué más? venga alguna más por este ala de aquí estáis muy calladas venga yo creo que eso es como la clase que vimos ayer que es como una justificación que las personas hacen cuando se han muerto pues ha sido valiente porque nos quería mucho y ha hecho eso para evitarme el sufrimiento o al contrario ha sido un cobarde porque en vez de enfrentarse a la vida y buscar una solución pues ha sido la solución más fácil quitarse la vida claro todo esto lo tenéis que tener muy claro gracias lo tenéis que tener muy claro ¿qué es lo que realmente pensáis? ¿vale? porque os vais a enfrentar a personas que están pensando suicidarse que han cometido alguna tentativa de suicidio ¿vale? o a familiares cuyo hijo amigo padre se ha suicidado ¿vale? realmente pensar si es valiente o cobarde no es más que un prejuicio ¿vale? le resta importancia a lo que había detrás que es el gran dolor ¿vale? que esa persona tenía para llegar a cometer un suicidio entonces lo importante no es eso pero para mí sí que es importante que vosotros sepáis qué pensáis sobre eso porque es lo que vais a trasladar a la persona que tengáis enfrente y con la que vais a trabajar ¿vale? entonces tenéis que tenerlo claro si no lo comentáis ahora en voz alta para luego ¿vale? para vuestra reflexión ¿qué pensáis sobre una persona que intenta suicidarse? porque es lo que se va a trasladar al final ¿vale? yo os voy a poner un trocito de una película que a mí me encanta Pequeña Muy Sunshine no sé si la conocéis vamos a ver un trocito ¿la habéis visto todos? bueno Pequeña Muy Sunshine es una comedia ¿vale? todo empieza con el intento de suicidio del tío y como medida preventiva tiene que irse a vivir con la familia de su hermana ¿vale? y es un poco lo que sucede con esto acabamos y ya empezamos con la dinámica ¿vale? y luego aplaudís el intento es cuando yo intervengo en un suicidio yo estoy trasladando lo que yo pienso sobre el suicidio entonces si yo realmente considero bueno yo con mi vida puedo yo creo que con mi vida estaría dispuesta a luchar no estaría pero a lo mejor hay un punto en el que cada uno decide bueno es su vida a fin de cuentas es su propiedad la vida la vida es de cada uno del que la vive entonces ese punto ¿tú crees que siempre la tarea ha de ser dar esperanza dar un camino o si hay un momento en el que después de una intervención después de un tiempo luchando realmente hay un hay un abandono o hay una decisión muy clara por algunas razones que la persona tiene muy clara por ejemplo como el caso de esto que comentabas de la persona joven que se suicidó que tenía muy claro que él quería morir lo tenía claro así de duro y yo creo que esto es una cuestión pues que que también nos surgirá durante el trabajo cotidiano y ellos que van a trabajar en el ámbito de la salud pues van a encontrar situaciones muy complicadas y bueno y también el planteamiento ese ético o la postura personal también es que es fundamental vale esto va a ser mi opinión personal a ver yo no me he encontrado una sola persona que me diga que tiene planificado el suicidio de hecho una persona que vino a despedirse dijo mira es que ya no voy a volver yo tenía buena relación ¿por qué? cuéntame ¿qué ha pasado? mira es que no me sirve de nada esto no me sirve de nada la medicación no me sirve de nada la terapia cuéntame al final salió que tenía una carta yo hay situaciones a lo mejor no es este caso pero hay situaciones en las que digo es que yo a lo mejor desearía lo mismo para mí es desde el punto de vista de libertad de decidir sobre tu propia persona tienes toda la libertad del mundo pero no hay una sola persona que lo diga que esté en el mejor momento de su vida entonces creo que tenemos que hacer algo también pienso bueno y que esto lo hemos dado en la carrera y que además a mí me quedó grabada a fuego no hay que alargar años a la vida sino dar calidad de vida entonces esos son pensamientos ideas muy propias y tenéis que saber cómo trabajar eso si yo pienso yo en tu lugar desearía hacer lo mismo no voy a saber trabajar con esa persona voy a tener que derivar y en ese caso habrá que derivar es decir no podemos dejar una llamada de atención una idea de suicidio lanzada porque no la han lanzado es por algo ¿vale? sin contestar no podemos dejar de contestar otra cosa es que yo piense que todas las personas tenemos derecho a decidir cuándo morir pero siempre siempre es una persona que está sufriendo sufriendo porque en ocasiones hay enfermedades incurables enfermedades que provocan dolor hay aislamiento social y principalmente lo que yo me encuentro son casos de aislamiento social muchas veces ese aislamiento social más crisis económica y otras veces es aislamiento social más enfermedad incurable que haces causa dolor otras veces es que los tratamientos son tan complicados o la degeneración es tan rápida que realmente no desean seguir viviendo eso es lo que yo me encuentro ¿vale? pero ninguno viene y me dice que feliz soy hoy he decidido que voy a morir en la cúspide de mi vida entonces es un tema que creo que también va un poco con los valores de cada uno ¿alguna duda más? bueno pues entonces lo dejamos perdón pero José una duda a mí me queda una duda a la cabeza con respecto por ejemplo a las personas que maltratan a sus parejas mujeres hijos y demás a ellas las asesinan porque generalmente suele ser a ellas y luego se suicidan ellos ese acto aunque hemos hablado de que no existen bueno sí que existen pero la probabilidad es menor de que sean actos por impulsividad en este ámbito esa impulsividad sería se daría en un mayor porcentaje dependiendo también te digo y te voy a reconocer yo no soy especializada en esos casos porque eso sí que está muy vinculado a la violencia de género hasta donde yo sé yo te voy a decir hasta donde yo sé no puedo ir más allá ese suicidio está muy premeditado junto con el asesinato de esa persona yo creo que es un suicidio muy especial va muy ligado a que esa figura ya no está a que parte de su centro de vida y además son casos muy extremos es esa persona y esa persona ahora mismo ya no está le he quitado la vida porque o es mía o no es de nadie entonces yo después decido suicidarme tal vez es por no tener las consecuencias que puede conllevar el haber asesinado a una persona puede ser consecuencias a nivel psicológico consecuencias de cárcel consecuencias a nivel social el repudio ¿vale? pero son casos muy especiales en los que creo que están más ligados a otro problema que es la la violencia de género a mí me gustaría que comentaras un poco aunque fuera brevemente ¿cuáles son las consecuencias que produce el suicidio en los familiares que sobreviven porque es verdad que la persona que se suicida está en un momento de un dolor absolutamente insoportable pero el suicidio también es una causa de muerte que luego genera unas consecuencias en los familiares y en el duelo y en cómo ellos viven la pérdida entonces me gustaría saber si podías comentar aunque fuera brevemente lo comento brevemente y si queréis luego lo porque lo tengo preparado para después ¿vale? es cierto que provoca muchísimas consecuencias entonces habéis visto ya las fases del duelo me han comentado entonces bueno yo trabajo con las fases del duelo de Alba Payaz entonces la segunda fase que es la fase de rechazo y negación hay mucho enfado hay mucha ira imaginaos esa ira cuando no tienes a nadie a quien culpar o culpar imaginaos a vuestro padre por decir no seguir viviendo qué rabia qué impotencia ¿vale? es un error médico no ha sido un accidente entonces en esa revaluación de esa segunda fase que revaluamos cómo ha sido exactamente el momento del fallecimiento va a ser muy duro se ha sido además imaginaos con fines manipulativos el dolor la culpabilidad la rabia que provoca en la familia y luego la siguiente fase que es la fase de revisar los vínculos ¿vale? la entrega al dolor suele ser muy difícil a la hora de valorar esa relación de reparar tienes tantas cosas que valorar que ver que revisar que reparar si la fase anterior no la has elaborado del todo es muy complicado ¿vale? revisar esa relación que se nos ha quedado ahí pendiente no ha habido despedidas posiblemente o a lo mejor ha habido despedidas culpabilizadoras cada situación es diferente pero sí que crea muchas más consecuencias para los supervivientes es uno de los duelos más difíciles de elaborar ¿alguna pregunta más? Muchas gracias perdón muy bien muy bien el ensayo a mí me crea mucha curiosidad los suicidios que se suelen dar más en países orientales en países que son más como comunitarios ¿no? porque por ejemplo con el tsunami que hubo en Japón todo el problema el ir ahí a solventar lo de la central nuclear en cierto modo también es una forma de suicidio entonces tú dirías que la sociedad tiene catalogados como los suicidios digamos unos más positivos otros más negativos o depende también la sociedad porque yo si no recuerdo mal vi un documental y en Japón como sí que existe la tradición del suicidio digamos honorable pues entonces sí que me acuerdo que decían que quedaban por internet grupos de desconocidos se cogían en el coche se metían se iban a los bosques desde Japón metían la manguerica y ala todos durmiendo para siempre ya entonces ¿tú crees que depende solo de las sociedades o también incluso nuestra propia sociedad con nuestros valores culturales también tenemos digamos como una jerarquía de estos son positivos o bueno estos los permitimos y estos no qué preguntas más complicadas vale yo creo que el suicidio también forma parte de la cultura y es muy importante como se entiende dentro de cada cultura en nuestra cultura es un tabú como tú bien has dicho en Japón hay una cultura digamos de suicidio muy diferente a la nuestra recordemos los kamikaze la segunda guerra mundial ya existían y se suicidaban por su nación por tener unos valores importantes para su nación recordemos también los que se inmolan en nombre de una religión vale son suicidios como tú dices honorables para su para su país para su persona para su cultura para su religión vale hay que ver qué hay detrás de eso entonces en Japón es una cultura para mí muy especial y yo la he podido conocer un poquito por motivos personales vale pero sí que es cierto que allí hacer cosas por los demás como muy llamativas como eso es tu honor es decir tú no puedes abandonar un puesto de trabajo allí o sea si tú estás trabajando en la central nuclear y te toca ir no puedes renunciar seguramente aquí no sería así o yo me lo planteé aquí y yo creo que no sucedería como ha sucedido en Japón como en la central nuclear esto también es una opinión personal yo creo que no sería igual vale seguramente aquí se mandaría al ejército y allí sin embargo hubo grupos de voluntarios que decidieron ir pero porque el valor de la nación para ellos es muy muy importante entonces hay que salvar la nación pues nos vamos sabiendo que eso es un suicidio un suicidio además doloroso porque es por radiación posiblemente no sea rápido en ese momento sino va a durar a lo mejor meses días y va a ser muy doloroso entonces sí que está muy vinculado a las creencias culturales sociales religiosas vale como tú has dicho cuando hay suicidios en determinadas sectas vale hay que ver que hay detrás vale yo hablo también de suicidios individuales hay no de suicidios colectivos que hay mucho más detrás no es así de fácil de bajo de seccionar esta parte aquí esta parte ahí vale ahí hay mucho más ¿alguna más? también podéis dejar para luego no pasa nada bueno pues muchísimas gracias por vuestra atención muy bien os veo ahí preparados muchas gracias ha sido un placer estar hoy con vosotras nos vemos un poquito más tarde aplausos 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 aplausos